Miro tus ojos y quieres fingir Y tu mirada no sabe mentir No tiene caso conmigo así Si no me amas es mejor para ti Se la sabe Se la sabe Se la sabe Se la sabe Mueres en Cristo y me tratas mal Si ante mi Dios te podría adorar Cuando te quise y te quiera Todo lo diría ¡Aquí va! ¡Adiós! 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 Adiós, amor, me voy de ti Esta vez para siempre Vine y marcha atrás porque seré fatal Adiós, amor, me fui Decidí el amor de tu vida Lo dijiste una vez, me lo hiciste creer Me voy de ti, pero sin olvidarte Porque me fallaste Porque me fallaste Porque me fallaste Sí, uno, dos Se la saben, ¿cómo dicen? A esa que te aparta de mí Que me roba tu tiempo, tu alma y tu cuerpo Y dile Usted 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 Cuidame, princesa A esa que no te hace preguntas Y siempre está dispuesta Usted ¿Se la saben, cómo dicen? A esa que te aparta de mí Es tu alma y tu alma Que yo te di, a besar Yo le doy mi lugar, en el club de tu mesa Que el ángel te rota, y de todas las dos miserias Que venga, que se juegue por ti Que no ves que jamás se le dan las cosas Que yo te di, a besar A besar Yo le doy mi lugar, en el club de tu mesa Esto es así, Daniela Macurrión, que es amor a ti Dile que venga Ay, dile, dile Daniela Macurrión, que es amor a ti La maldición de tu vida La maldición de tu vida La maldición de tu vida Destructora de tu vida Dile que venga Ese hombre que tú ves ahí Dile que venga Ese grande, tan sencillo y arrogante Dile que venga No conozco a mí No conozco como a ti No conozco como a ti No conozco como a ti Oye loca Ya no quiero nada Te pido que venga No conozco como a ti Dile, dile, dile que venga Estoy enamorada y un poco más durante ¡Dile, dile, dile, dile que venga! ¡Dile, dile, dile, dile que venga! ¡Dile a besar! ¡Dile a besar! ¡Dile, dile! Dile, dile que venga! Y dile, 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 dile que venga Maesa, 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 dite y dile tú Y como dice como tú, marriqui Maesa, maesa, maesa Maesa, maesa 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 Dile a esa, dile a esa, dile a esa, dile a esa que te he ido Dile a esa, dile a esa, dile a esa, dile a esa, dile a esos